Luego de la derrota de los Tigres de Aragua 5 carreras por 4 ante los venados de Mazatlán de México, el gobernador del estado de Aragua Tarek El Aizami manifestó a través de su cuenta en Twitter sentirse orgulloso del desempeño mostrado por el equipo venezolano en la presente edición de la serie del Caribe. En un primer mensaje escribió, nos sentimos orgullosos del tremendo desempeño de nuestros muchachos, dejaron el nombre de la patria en alto, viva Venezuela. Seguidamente añadió, arriba Tigres, toda Venezuela les admira, muy bien Carlos Guillén, buen trabajo Eduardo Pérez, felicitaciones. Los Tigres de Aragua culminaron la serie del Caribe con registro de 4 victorias y 2 derrotas, justamente ante la novena mexicana de los venados de Mazatlán. ¡Gracias!